Ha sido un acto muy emotivo, como vos lo decís, Dani. La verdad que estos dos años que tuvimos de pandemia, faltaba esto también. Cada colegio también se sentía con el compromiso de cada alumno de cumplir con el juramento de la bandera. Así que yo creo que muy lindo, muy emotivo. Y bueno, la verdad que esto nos llena también de esperanza para ver si podemos cambiar esta Argentina, ¿no? Intendente, hace algunos días estábamos rescatando y se está haciendo un trabajo importante en el rescate de la figura de Miguel de Güemes también, ¿no? Y hablar y redescubrir la historia me parece importante estos últimos años, donde de nuestros próceres, e incluso a Belgrano, por supuesto, se van conociendo más detalles de su trabajo y su vida. Yo creo que sí, el recordar y la verdad que cada prócer que ha dejado más allá de su vida, ha dejado huella en este país. Yo creo que es muy importante también. Yo a veces veo o apelo que nosotros como argentinos podamos también dejar huellas en una Argentina mejor. Realmente, la verdad que a mí me preocupa día a día cómo se vive, cómo está este país. Pero bueno, yo creo que entre todo, tenemos que sacarlo adelante y no mirar hacia atrás, ¿no? Intendente, ayer hablábamos en la falda con su colega la recuperación de espacios, ¿no? Que también significa dejar atrás la pandemia y lo multitudinario que se volvieron los actos, teniendo en cuenta que durante dos años no hubo jura ni actos. Sí, totalmente. Yo creo que, como bien lo dije recién, la gente necesita esto, volver a su vida, volver a sus raíces y a lo básico que necesitamos cada argentino. Esto, la verdad que la muestra de cada chico y las ganas de los padres también de venir y acompañar a sus hijos en este juramento no es menor. Pero bueno, paso a paso estamos volviendo a la realidad, si Dios quiere. Hoy recordamos a Manuel Belgrano, quien a pesar de ser un hombre de leyes, un intelectual, aceptó cumplir una misión para la que tal vez no se sentía preparado y luchar en beneficio de la patria. Hay momentos en la vida que se nos pide dejar de pensar en el propio bienestar para afrontar responsabilidades de la escuela, de la sociedad y de nuestra patria. En esas circunstancias, los que actúan son los hombres como Belgrano, que dejan huella, que pasan por la vida respetando sus ideales, llevando a la acción lo que dicen sus palabras. La patria necesita seres que sigan aquellas palabras que el mismo Belgrano pronunciara. Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Esto es un llamado a cumplir a cada uno con su tarea, con aquello que la vida nos encomienda. No importa cuán pequeño sea o nos parezca, cada cosa tiene su valor y al encadenarse con lo que cada uno realiza, las acciones se multiplican y se convierten en algo mayor. Así, entre todos, hacemos la patria grande y nos sentimos partícipes. Por eso, al mirar los colores de la bandera, este bello símbolo que creara Belgrano y nos identifica, nos emocionamos y nos sentimos parte de la patria, cambiando la mirada de este país por nuestro país, que lo hacemos entre todos. Y para finalizar, recordemos las palabras de Belgrano. Me falta para ser un verdadero padre de la patria, pero me encantaría ser un buen hijo de ella. Que todos podamos decir, orgullosos, que somos buenos hijos de esta patria, llevando sus colores con respeto y dignidad. Y por eso, los grandes amores de muchos colores, me gustan a mí de colores. Sí, de blanco y negro y rojo y azul y castaño. Son colores, son colores de gente que ríe y estrecha la mano. ¡Gracias!